Artur Mas, imputado por desobediencia civil. El presidente de Cataluña deberá comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma española el próximo 15 de octubre por su participación en la convocatoria de una consulta en noviembre del año pasado. Dos días después de que el bloque independentista ganara las elecciones autonómicas, Mas sabía que tendría que acudir a esta cita con la justicia. Lo dijo tras depositar su voto el domingo. En aquella consulta de noviembre de 2014, que fue declarada inconstitucional el pasado mes de junio, votaron el 37% de los catalanes con derecho a voto. De ese porcentaje, el 80% votó a favor de una Cataluña como Estado independiente.